La Guardia Civil, dentro del marco de la operación desvalido, ha detenido a un vecino de Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, como presunto autor de un delito de robo con fuerza de 240.000 euros tras sustraer dicha cantidad de la caja fuerte de la casa de un anciano que se encontraba ingresado en el hospital.